qué pasa gente como ya sabréis balística está completamente roto en solitario y os lo voy a demostrar aquí en esta partida que voy a dejar así que nada espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay no 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 ah Un esposo ha aterrizado cerca de mi Que desmortes Está rotisimo el puto El puto malice en solitario ¡Ah! ¡Sala puta! He matado a Raven El TSM ¡Wow! ¿Pero cómo me está dando? ¿Qué coño? ¡What! ¡Es vano! ¿Cómo me está dando ese tío? Ah, vale, cae otro ¡Dios, qué coño! ¡Dios, qué cojones! ¿Cómo me está dando? Si estaba la puerta cerrada en su cara, hombre ¿Cómo le va a dar tiempo a pegar una pata Y pegarme automáticamente? Dos ráfaga, hombre ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Que risa de combo, tío Que risa de combo el pickkeeper, bro Con el balístico Atención Atención Llega un duplicador Así que nada, gente Esto será todo, espero que os haya gustado Si os ha gustado, podéis dejar un pedazo de like, compartir el vídeo Ya sabéis que estamos todos los días en directito Desde la plataforma morada Por si os apetece, pasaros En el apartado de descripción De este vídeo, tenéis el enlace Y si no, pues nos vemos en el siguiente videito